Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que ya hay fecha del estreno de la serie de Luis Miguel, la segunda temporada. Y es que a través de un comunicado Netflix dio a conocer que será el próximo domingo 18 de abril a las 7 de la noche que se estrene la serie y que llegará a su plataforma la cual se estrenará en este servicio globalmente. Solo contará con 8 episodios que estarán disponibles todos los domingos y de hecho son dos capítulos menos que la temporada anterior. Y además de estar Diego Boneta, también estará Macarena Achaga, Fernando Guayar, Pablo Cruz Guerrero, Juan Ignacio Cané, Teresa Ruiz, Valeria Sainz, Axel Yunas y además Camila Sodi, César Bordón, Juan Pablo Zurita, César Santana, Martín Bello, Lola Casamayor, Pilar Santa Cruz, Javier Gómez. Y en su presentación dice El Sol que Nuno se apaga. No sé tú, pero muchos no dejan de pensar en Luis Miguel. La música está ahí, los videos, la fama y los conciertos. Con el surgimiento de su serie en 2018, cuya segunda está a la puerta, la vida del sol vuelve a desvelarse. ¿Tendrá el mismo efecto de hace dos años? No lo sabremos. Lo cierto es que si la primera temporada causó mucha expectativa, pues muchísimo más la segunda. Ya que veremos qué fue lo que pasó con su mamá y su vida con la chule, no lo sabemos. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias.